Y bueno yo soy Redbuzz y vamos con este video que me pedían mucho 100.000 para derrotar a Apocalipsis Aquí no hay tanto truco, nada más hay que utilizar A unos héroes que den bono, por ejemplo estos dos Y que empiece la diversión Así que aquí nada más para hacer una puntuación alta hay que Cuidar nuestra sangre y tratar de matar con críticos Entonces voy a utilizar Mis cosas que por ahí tengo varias Pues ahí está, ahora sí vamos a ver Apocalipsis Vas a morir Le damos uno Se va a poner muy intensa esta batalla Tienen epifanía y toda la cosa Primero vamos con el hambre Esta batalla va a ser muy larga Demasiado larga Porque va a requerir mucha estrategia para obtener la puntuación Ya lo verán ahorita Así que Vamos a llevar donas con calma Sí, ya sabía Exacto No hay prisa, no hay prisa Ah, tengo una no plaga grandioso Por lo tanto Vamos a hacer Un poquito de De fortificación Para contraatacarlos Y ahora sí Yo también puedo hacer Que se Desorienten Toma la hambre Toma la peste Bien, no me haces nada Exacto Seguimos el ejemplo Vámonos uno por uno Porque si no se nos ponen locos estos tipos Así que primero el hambre Más hambre Tengo buena rapidez Y más hambre Ahí está No importa, no importa Exacto Uno y uno Bien Con esto ya tenemos casi Casi, casi Tengo veneno y todo lo que quieran Pero Hay que librarnos de El hambre Y después de esto Vamos a protegernos El apocalipsis Vamos a dejarlo para el final Exacto Tengo mi rapidez Bien Me gusta mucho mercurio Exacto Vámonos con la peste Amenázame Ya lo que quieras No eres rival para mí Bueno, sí eres rival Pero Esta es pelea Estratégica Exacto Exacto Vamos a ver si ganamos un poco de regeneración Y vamos a seguir curándonos Pero Ahí está Cuidándome las espaldas Como debe de ser Toma el apocalipsis Poco a poquito Te has ido Solito Exacto Exacto Y Aquí lo que me conviene es Empezar A ganar turnos Por lo tanto Es hora de empezar Bien Vamos a curarnos Vamos a curarnos También de aguante Para empezar la otra ronda bien Le damos un poco de curación a mi A mi agente A mi agente Y ahora sí Atacamos para no gastar tanto aguante ¿Qué les parece con Una munición? Exacto Podría haber dado un buen golpe Pero Hay que empezar con todo Aquí el más peligroso es La guerra Así que vamos a enfocarnos En la guerra Exacto Tengo buen ataque De rapidez Ahorita que se vaya al futuro Mi Uy Qué buen golpe me diste Tengo que cuidar Mucho eso Me acaban Casi casi De destrozar Exacto Vuelvo a poner Mi contraataque Aquí nada más El truco es Estarse cuidando Aquí por si me pega Cuidando la energía Y el aguante Para no sufrir de más Como dicen Bien Y ahora sí puedo aplicar Un poco de De campo De improbabilidad Bien Ya está curada Mi bruja escarlata Y después de estar casi A punto de morir Tengo el crítico asegurado Así que Vamos a ver Lo que hace La guerra Tómala Sí Ya sabía Y ahora El contraataque Guerra Acabas de Morirte Solita Otra más Por favor Ahí está Adiós guerra Nos queda la muerte Y el apocalipsis Pobre de la muerte Me das lástima muerte Pero No creo que pueda ser mucho Me diste Y ahora Sufre las consecuencias Tómenla La muerte Bien Sí Concesero Absoluto Y pasamos A la siguiente ronda Cuidando De que tenemos La sangre Llena Y ahora Y ahora sí Nos queda Solito El apocalipsis Hace su Tras no sé qué Bien No me preocupa Mucho Hago mi campo Tengo bajo El aguante De mi agente Pero todavía No va a morir Apocalipsis Entonces Ya se fue al futuro Hijo De todos modos Está peligroso Esto Entonces Para evitar El peligro Hay que utilizar Los elixis Son para eso Bien Mercurio De metiche Me quiere dar Hay que curar A mi agente Que anda Anda por la calle De la amargura Exacto Bien Como debe de ser Mientras Mi mercurio Ataca Poco a poquito Va muriendo No lo quiero matar Aún Quiero esperarme Un poquito Más Entonces A ver Si no lo mata Mi mercurio Creo que Si lo va a matar Mercurio Sin querer Exacto Aseguramos El crítico Nos curamos Para Acabar Casi casi Llenos Y siente El poder Apocalipsis Y Vio su Raid Y nos Vemos En la Siguiente Misión Tengo Un poco Tardado Pero Para conseguir Los más De 100 1000 Vean Cuanto Voy a Hacer 119 No estuvo Tan mal Me pedían 100 Cuide Mi sangre Y hasta La Próxima Dos pájaras De un tiro De un tiro